Hola, mi nombre es Clarisa Aravena Celis, reciente tercer año de Programa de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián. Y ante todo quisiera agradecer a todos los que participaron el día sábado 3 de junio, que asistieron al evento de la jornada acercando la urgencia pregrado. Muchas gracias por la asistencia, créanme que fue un trabajo ardo, créanme que participó, costó, pero salió. Bueno, lo que vamos a conversar en esta ocasión es compromiso de conciencia y trauma. Como habíamos hablado, los que fueron se acordarán que es importante este tema en el hecho de que cuando nosotros estamos en el servicio de urgencia, cuando estás en tu hospital, estás en tu clínica, o simplemente estás en el SAPO y de repente llega tu enfermera, tu enfermera de 3H, que está vuelta loca afuera, porque está el paciente gritando como loco, está exigiendo que lo atiendan rápido porque se siente mal, y este paciente es el famoso borrachito, el famoso Juanito que siempre está en la esquina tomando, y en este momento quiere que lo atienda. O muchas veces ha pasado el carrete que está el fin de semana, está de turno y llega el carrete y siempre está el paciente que es medio activamente jugoso y quiere que lo atienda. En esta ocasión me acuerdo que pasó que Juanito, el paciente borrachito, el paciente que está dando jugo, me dice la enfermera doctora, el paciente ya lo sacaron los guardias porque la verdad que estaba molestando mucho, pero pasa que Juanito después ingresó al REA, al recuperador, y Juanito estaba comprometido de conciencia, no me respondía, se trataba de estimular, y la verdad que eso me asustó un poco, porque se me estaba pasando una cosa, una patología quizá oculta, y de esto se trata de lo que vamos a conversar hoy, compromiso de conciencia y trauma. Cuando quiero que se lleven para la casa, o lo que vamos a conversar son tres temas importantes que se interioricen mucho, es trauma oculto y versus trauma evidente, la apariencia engaña. ¿Por qué esto? Porque Juanito, la verdad que me engañó, no solamente era con lo que tenía encima, sino que tenía algo más allá, un trauma oculto. Después de esto, es importante saber tu tag, reconocer la neuroimagen que vamos a tomar, que no es una radiografía, que es un escáner de cerebro, y aparte de ciertas cosas que vamos a encontrar siempre, son dos entidades que quiero que se lleven para la casa y que sepan reconocerla cuando estén viendo su tag, o en donde estén, en su clínica, en su hospital, etc. Que es el hematoma subdural y versus el hematoma epidural. ¿Por qué? Porque una de estas entidades es tiempo dependiente y hay que correr más rápido que la otra cuando la vemos, cuando la diagnosticamos. Y sobre todo, nosotros como futuros médicos de urgencia, o futuros médicos que van a trabajar en un servicio de urgencia, les gusta la urgencia, tenemos que saber sobre neuroprotección en urgencia. Que sea poco, pero bueno, después vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, cuando llega nuestro paciente con este evidente trauma, es fácil, ¿cierto? Lo reconocemos, viene el paciente típico joven, menos de 35 años, que el trauma cráneo cefálico tiene una mortalidad aproximadamente de un 10%. Se ve mayormente en jóvenes menos de 35 años, una proporción 2 a 1 en los varones. Esto es fácil diagnosticarlo. También es importante saber que no solamente es por consecuencia del trauma, sino que muchos pacientes pueden quedarse colados con una alta discapacidad. Y es un tema que debemos evitar, diagnosticar y tal vez también prevenir, que es muy importante. Pero como dije de un principio, el paciente ingresa a servicio de urgencia, un trauma evidente, que lo podemos ver desde lejos, es fácil. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de este paciente que le dije, conversamos en primera instancia, por ejemplo, Juanito, y paciente que tiene estos hábitos de alcohol, que aparece agitado, o pensamos en la población de alto riesgo, que no solamente son los pacientes que ingieren alcohol, que está asociado a un 30, un 50% aproximadamente de traumatismo cráneo cefálico en pacientes que han ingerido alcohol. También tenemos que tener presente nuestros adultos mayores. Tenemos que tener presente nuestros pacientes que toman anticoagulantes. Recuerden que los pacientes adultos mayores quieren caerse más. No sabemos qué, pero ustedes saben que les gusta caerse. No avisan. No quieren molestar. Toman anticoagulantes, toman muchos medicamentos por infarmacia. Y de repente comienza el abuelito o el tío raro y él no quiso contar nunca que tuvo un golpe en la cabeza o se cayó hace dos semanas atrás. Por eso hay que pensarlo. Cuando ingresa nuestro adulto mayor, cuando ingresa nuestro paciente con anticiante de ingesta de alcohol crónica, hay que empezar en estos traumas ocultos o en estos pacientes que muchas veces tienen discapacidades o que son dependientes. Los niños menores de dos años, el síndrome del bebé sacudido o los pacientes que pueden tener algunas patologías que no logran comunicarse bien, hay que pensarlo. Si lo ven raro, recuerden. Nuestros factores de riesgo, nuestra población de riesgo, el adulto mayor, el paciente que ingresa alcohol, los pacientes que son dependientes. Esto es lo que va a marcar la diferencia en nuestra evaluación, en nuestro diagnóstico. Hablando de evaluación primaria, ya todos sabemos de la A, B, C, el famoso U, ultrasonido que nos gusta todo aprender y conocer. Pero también es importante en esta ocasión la D, la E. D, neurológico, Glasgow. La famosa escala de Glasgow, en la cual muestra tres parámetros que uno va a medir en primera instancia, movimientos motor, respuesta motora, respuesta verbal, apertura ocular. Esto nos lleva a una clasificación, según la puntuación, ploma leve, moderado y severo, para presentar al paciente, para saber las primeras seis horas, cómo está la conciencia en él. Sí, sirve. Pero personalmente creo que no es tan bueno ya, dado que muchas veces nuestro paciente puede estar consciente, tú le puedes decir, mueva los brazos, y el paciente puede tener una lesión medula y no los va a mover. El clavo es falso, es bueno, o al examen físico, de repente es mucho mejor ver paciente por paciente, conocer el Glasgow, pero evaluar bien tu paciente individualmente, y así puedes ver un diagnóstico, y hacer un examen neurológico un poquito más importante y más específico. Lo otro que también quiere que veamos es la E, que muchas veces la olvidamos, olvidamos exponer a nuestro paciente, ojo, sí con la hipotermia a nuestro paciente traumatizado, olvidamos exponer a nuestro paciente, y nos hacemos un examen quizás detallado, en el cual nos puede aportar mucho, y más aún, ver signos, simbologías o estigmas de trauma, que también nos van a ayudar en nuestra evaluación, y en nuestro enfrentamiento, en primera instancia con nuestro paciente. Ojo, ¿por qué ojo? Las pupilas, a veces uno entre, que estamos examinando al paciente, que la gente está asustada, porque no responde, porque viene sangrando, se me olvida mirar las pupilas, creo que igual es una cosa, que nos puede orientar, es un examen físico fácil, una luz pequeña, rápida, en la cual vas a ver las pupilas, si están dilatadas, te puede orientar a intoxicación, te puede orientar a alcohol, te puede orientar a otros traumas, si están mióticas, o anisocólicas, anisocólicas, y es un poquito más importante, porque nos puede estar, ayudando a orientarnos, a un síndrome de adhesión, tu paciente se está enclavando, o sea, voy a correr, un poco más, o voy a correr, con mi paciente, no olviden mirar las pupilas, no olviden mirar, que a veces son, midriasis traumáticas, entonces, una idea también, que quiero que se lleven para la casa, o que, que les dé vuelta, la segunda es, pupila, examen de los ojos, de mi paciente traumatizado, ya, no olvidarlo, bueno, battle, batalla, golpes, no, también esto está asociado, al nombre del, del doctor, que hizo énfasis, en este signo, esta signología, que es el signo de battle, el cual está, podemos hablar, de que es una equimosis, retrovulicular, que puede ser unilateral, o bilateral, que está asociada, a las fracturas, de la base del cráneo, en este caso, está asociado, a la fractura, lineal, longitudinal, del, del proceso mastoideo, del hueso, del hueso temporal, esto, es importante, si, es importante, porque, ante todo, porque, esta, tecnología, como dijimos, de un inicio, hay que examinar, a nuestro paciente, puede aparecer, a las 24, 36 horas, posteriores, a un trauma, nos habla, del impacto, nos habla, que hay una fractura, de la base del cráneo, y, también, nos habla, que detrás de esto, una fractura, no desplazada, lineal, puede esconder, una injuria cerebral, mayor, en nuestro paciente, que no la estamos buscando, ni la estamos pensando, pero si, detrás de una fractura, lineal, sobre todo, de la base del cráneo, puede haber, una injuria cerebral, igual que, en esta, ojos de mapache, ¿quién no ha visto, estos ojitos de mapache, en el cual, es una cromosis, perioditaria, bilateral, o, de ambos ojos, que nos habla, también, de la fractura, de la base del cráneo, pero, anterior, la de battle, nos habla, de la fractura, de la base del cráneo, posterior, y esta nos habla, de la fractura, de la base del cráneo, anterior, de la base del cráneo, anterior, obvio, que si llega, a este paciente, con esta simología, vamos a pensar, que detrás de este trauma, hay un cerebro, que está sufriendo, hay un cerebro, que hay que evaluar, hay una neuroimagen, que tomar, entonces, trauma oculto, versus trauma evidente, la apariencia engaña, no olviden, buscar, simologías, no olviden, los pacientes, con factores de riesgo, adulto mayor, pacientes, que toman anticoagulantes, el adulto mayor, tiene más riesgo, de caídas, y tienes más riesgo, de que no quieren, muy a estar, y no van a avisar, que se cayeron, no olviden, los pacientes OH, los pacientes alcohólicos, ya, recuerden, que Dios, puso, al paciente loco, al paciente alcohólico, en el servicio de urgencia, para que nuestro, para bajar, el ego, o para bajar, el egocentrismo, del medio de urgencia, así como dice, nuestro jefe, ya, no lo olviden, buscar, pensarlo, lo que no lo piensan, no lo buscan, así que, no se nos puede pasar, esta identidad, y estos riesgos, segundo, ya sabemos que, nuestro paciente, tiene antecedentes, de tener un trauma, un trauma oculto, un trauma evidente, que vamos a hacer, tomar una neuroimagen, que neuroimagen, un escáner de cerebro, no radiografía, de cráneo, por favor, porque lo digo, porque lo he visto, no radiografía de cráneo, una evidencia, que muestre, estas fracturas, o fisuras, de cráneo, con respecto, a la injuria cerebral, entonces, no radiografía de cráneo, y una vez, que hemos decidido, tomar la neuroimagen, en nuestro escáner de cerebro, que vamos a buscar, en nuestro escáner de cerebro, varias cosas, de las cuales, podemos ver, una incontusión, cerebral, un hematoma, daño exonal difuso, en una hemorragia, suradioidea, hemorragia, intravarenquematosa, edema difuso, pero, en esta ocasión, a mí, me importó, individualmente, hablar sobre, el hematoma epidural, y el hematoma subdural, siempre recuerdo, cuando estaba, mi primer año, en la beca, doctor Pineda, me preguntó, que elegiría yo, si tuviera un trauma, trino caencefálico, si tuviera un hematoma epidural, o un hematoma subdural, que con uno, me podía morir, y que con el otro, podía estar un poquito, o sobrevivir, me morí, elegí mal, no sabía la diferencia, y la importancia, de una patología, que es más tiempo dependiente, y con la que hay que correr, entonces, por esto, mi idea, es que cuando estemos, en nuestro servicio de urgencia, veamos un escáner, en este momento, por ejemplo, un escáner normal, y voy a buscar, como recordando, la memotecnia, una, un lente, una lenteja, un balón de fútbol americano, y yo quiero ver esto, en mi escáner, veo que mi paciente, con un traumatismo cráneo encefálico, me va a acordar de, o me voy a acordar de, un hematoma epidural, claro, veo mi escáner normal, voy a buscar, mi balón de fútbol americano, si se parece, esta lesión hiperdensa, que me recuerda, un hematoma epidural, y el otro, mi escáner normal, busco la media luna, recuerdo que es media luna, y eso, de que me va a hablar, de un hematoma subdural, porque la diferencia, entre el hematoma epidural, y el hematoma subdural, el hematoma epidural, está asociado, más al 75, o 95% de las fracturas de cráneo, sobre todo, porque hay un sangrado arterial, de la meningia media, es tiempo dependiente, o sea, hay sangre arterial, que está, saliendo de tu cerebro, y entonces, tenemos que correr, es una patología, que hay que descomprimir, hay que pedir ayuda, sobre todo, porque si la diagnosticamos bien, la diagnosticamos pecoz, la mortalidad, en nuestro paciente, es un hematoma subdural, podemos demorarle un poco, podemos demorarle un poco, va a depender de la edad del paciente, en adulto mayor, es más tolerable, por la atrofia cerebral, menores de 2 años, también, entonces, ¿qué nos llama la atención de esta? que es un sangrado, que no es arterial, un sangrado venoso, en la cual, se clasifican 3 tipos, el hematoma subdural agudo, menores de 24 horas, subcrónico, de 24 a 7 días, y más de 7 días, el crónico, perdón, el hematoma subdural, sí, está ahí, el crónico, entonces, en el escáner, nuestro hematoma subdural, puede tener 3, podemos encontrarlo en 3 fases, valga la redundancia del agudo, que la lesión es hiperdensa, en el subagudo, la lesión es isodensa, dado la reabsorción, de los elementos celulares, ya comienza a cambiar, nuestro escáner, y en el crónico, después de los 7 días, es hipodensa, entonces, eso nos va a llevar, a que si nos lleva el abuelito mayor de 70 años, con una lesión, que no es hiperdensa, pero es isodensa, podemos hablar de un hematoma subdural, que es subagudo, y está en el contexto de un trauma, que puede haber sido hace 7 días atrás, por eso nuestro abuelito, ahora está raro, está distinto, comprometido con ciencia, esa es la diferencia, que quiero que se lleven, para la casa, que es que, como claro, el hematoma subdural, corre, pide ayuda, si lo diagnosticamos precoz, diminue la mortalidad, es un sangrado arterial, el hematoma subdural, podemos tener un poco de tiempo, para trabajarlo, y puede estar en diferentes estadios, en nuestros escáner, que debemos reconocer, para poder tener un buen diagnóstico, para ambas patologías, necesitamos ayuda, de nuestro amigo neurocirujano, porque el tratamiento es la descompresión, entonces, con la certeza, hematoma subdural, versus hematoma epidural, subdural, la media luna, epidural, el balón de fútbol americano, por último, neuroprotección, la neuroprotección, sobre todo es para evitar, o disminuir el daño secundario celular, que se produce, después de un daño primario, por el mismo trauma craniocefálico, entonces, créanme que nuestro paciente, nos va a agradecer, que le protejamos su cerebro, que lo protejamos, de un daño secundario, primero, el cerebro, tiene un requerimiento, un nivel, que hay que mantener, constante, que va desde el flujo sanguíneo, el oxígeno, y la glucosa, esto, lo normal, es que esté siempre, en el mismo equilibrio, cualquier injuria, puede alterar, cualquiera de estas tres cosas, primero, cabecera, en 30 grados, para que, disminución, del, va a ayudarnos, a que haya, una, evacuación, de líquido cifalorraquidrio, que haya un drenaje, de líquido cifalorraquidrio, en 30 grados, para disminuir, lo que vendría, siendo el aumento, o el volumen, de la presión intracerebral, nuestro paciente, la neuroprotección, que surge, de una injuria cerebral, o lo colocamos, su camilla, con una cabecera, en 30 grados, poco, pero bueno, glicemia, la glicemia, los niveles óptimos, van a estar, entre 120, y 180 miligramos, por decilitro, recuerden, que es un requerimiento, de un equilibrio, el azúcar, es un, nos da energía, a nuestro cerebro, así que, una glicemia alta, va a estar mal, ya, se puede controlar, pero, una hipoglicemia, una azúcar baja, es, mucho más dañina, para nuestro cerebro, segundo, evitar la hipoxia, una saturación, una saturación, mayor, a 90%, un saturómetro normal, lo vamos controlando, en nuestro servicio de urgencia, ya que, una presión arterial, mayor de 60 miligramos, por mercurio, es lo óptimo, pero igual, para que vamos a estar pinchando, a nuestro paciente, a cada rato, podemos evitarle, un dolor, una descarga más adrenérgica, así que, con un saturómetro normal, saturación, mayor a 90, a 90%, es uno de los, también, uno de los, de los procedimientos, de neuroprotección, para nuestro paciente, la CO2, de 35 a 40 miligramos, por mercurio, recuerden, que el CO2, se une con el agua, esto genera, ácido carbónico, liberando hidrogeniones, mayor CO2, va a producir, vaso de dilatación, menor CO2, va a producir vaso de constricción, y eso va a alterar, nuestro equilibrio, nuestro requerimiento, que queremos que se siente constante, temperatura, se ha demostrado, que, bueno, no se ha demostrado, que la hipotermia, en estos pacientes, tenga un beneficio, no así como, los pacientes posparos, los cuales han tenido, han tenido una fibrilación ventricular, pero, una temperatura mayor a 38, 38.5, va a aumentar, el metabolismo celular, el metabolismo de las neuronas, y eso va a hacer que, aumenta el flujo, haciendo un aumento, en la presión intracerebral, que es la que queremos evitar, entonces, lo favorable, es que nuestro paciente, que una de las medidas, de neurotransferencia, sea a las temperaturas, menor a 37.5, ¿ya? Hemoglobina, ¿qué hace la hemoglobina? transporta el oxígeno, uno de los requerimientos, para que nuestro cerebro, esté bien profundido, y esté trabajando, entonces, un paciente, que tenga una hemoglobina, menor a 7, o un hematoclíton, menor a 30, requiere una transfusión, ¿para qué? para que el vehículo, esté presente, y así la hemoglobina, lleve oxígeno, y mantenga una perfusión cerebral, ¡pam! De 85 a 90 miligramos, de mercurio, la presión de perfusión cerebral, es igual a la par de los PIC, ¿cierto? Hay que mantener este equilibrio, ¿qué es lo que tenemos que beneficiar nosotros? La presión de arterial media, dado que una hipotensión, como hemos dicho, mayora la hipoperfusión cerebral, la PIC, un captor de PIC en la urgencia, es difícil, ¿no? Por eso nosotros, como médicos de urgencia, debemos saber, la, saber la cifra, que va a producir, menos daño a nuestro paciente, que es de 85 a 90 miligramos por mercurio, para evitar la hipoperfusión cerebral, drogas, drogas en nuestro paciente, que está en el servicio de urgencia, ¿no son necesarias? Sí, son necesarias, como cuáles, los anticonvulsivos, o sea, doctor, el paciente tiene un test, que está convulsionando, cuando se dan estados anticonvulsivos, test grave, con glasgow menor a 10, sangre y la corteza, es tu escáner, hay sangre y la corteza, hay que iniciar, tu, dosis de carga, y tu mantención, por 7 días, la sangre y la corteza, tiene la, es más excitable, por eso hay que, cuando la evaluemos, y pensar en el uso anticonvulsivante, conclusión, cuatro ideas, anticonvulsivante, cuando, test grave, glasgow menor a 10, sangre y la corteza, siempre dosis de carga, y una mantención de 7 días, ¿qué anticonvulsivos? penitoína, bloqueado los canales de sodio, con una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, en dos en uso, y la de mantención, menos de 50 miligramos por minuto, o, levetiracetam, inhibidor, sistema, ácido gamma butírico, bloqueado de canales de calcio, y, la dosis de carga, 15 miligramos por kilogramos, o un gramo endodenoso, ¿cuál de los dos? el que tenga nuestro servicio de urgencia, ¿cuál recomendamos? solamente saber antecedentes de uso, de antiharrémico, clase 1, 6, y, estos son los medicamentos, en conjunto podemos conversarlo con su, con el neurólogo, que va a estar al lado de nosotros, si no hay neurólogo, estas son las indicaciones, cuál elegir, el que quieran, el que le parezca mejor, o el que tenga servicio de urgencia, sedación, ¿por qué sedación? recuerden que tenemos un cerebro que está dañado, que está excitado, y queremos disminuir esa excitación, ¿con qué lo podemos hacer? con propofol, hipnótico, amnésico, es un, ha activado los receptores GABA, un heredador de los receptores NMDA, recuerden que este medicamento, tiene antecedentes, o pueden escuchar por ahí, que es anticonvulsivante, pero no hay estudios que comprueben que sean, que los pacientes que han tenido T, ¿ya? y el otro, el mirazolam, depresión del sistema nervioso central, activo relozal, tortado, inhibidor NMDA, ¿cuál usar? el que quieran, usen el que tengan, el que quieran, pero ojo con las dos advertencias, la que ya dijimos, con respecto a la, la antecedente de, de ser buen anticonvulsivante, y, que el propio foal, tiende más a la hipotensión, y una de las cosas, que queremos evitar, en la neuroprotección, es la hipotensión, así que, lo dejo a gusto de ustedes, cada paciente es distinto, así que ustedes lo pueden evaluar, según tipo de paciente, y entonces, neuroprotección en urgencias, poco, pero bueno, recuerden, mantener un equilibrio, un cerebro que está, una injuria, que está, hiper excitado, que hay que mantener el equilibrio de glicemia, oxígeno, hemoglobina, que hay que mantenerlo tranquilo, y, un poco sedado, hasta, y se da hasta que sea evaluado por su, por el neulólogo, neurocirujano, es bueno, espero, que haya quedado claro, lo que hemos conversado, son tres temas, son tres puntos, para la casa, tres temas, tres puntos, que quiero que lo interioricen, que lo piensen, y no olviden, trauma oculto, versus trauma evidente, conocer su TAC, neuroprotección en urgencias, poco, pero bueno, muchas gracias, espero, poder verlos, no verlos, espero, grabar otro video, prontamente, y, como dije de un principio, gracias por la asistencia, el día 3 de julio, nos vemos, chau.